Esta noche en el sexto continente recibimos la música del dúo Yical, formado por el pianista Felipe Gordillo y la violinista Yical Ramos, quienes nos ofrecen una maravillosa suite titulada Sabores Mexicanos. Una pieza que abreva de las formas camerísticas de la música de concierto, pero que también juega con la improvisación y los lenguajes del jazz, para finalmente traernos una música que invita a pasearnos por la diversidad de la gastronomía, los colores y los sabores de esta tierra. El dúo Yical es un proyecto que refresca la escena de la música mexicana contemporánea y el sexto continente los invita a que disfruten de su primer disco. Así que no se pierdan esta noche en nuestro programa, ya sea en su emisión radiofónica o a través de nuestras plataformas digitales. Los esperamos. Queridos amigos, qué gusto recibirles nuevamente en el sexto continente. A todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio, les damos la bienvenida. Estamos en el 96.9 Global de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, donde transmitimos cada martes a partir de las 10 de la noche y con una repetición los días domingos a las 9 de la noche. También hay una repetición del programa en la estación hermana oaxaqueña radio los domingos a las 6 de la tarde. Y por supuesto le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de nuestra página oficial www.sextocontinenteyazz.blogspot.mx y a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Estamos como elsextocontinente y en Twitter como arroba sextocontinente. Además, como ya lo saben, tenemos un canal de YouTube llamado El Sexto Continente, donde vamos subiendo poco a poco videos que documentan la historia del jazz en México y algunas otras cuestiones que tienen que ver con este género que nos gusta y que nos apasiona tanto. Finalmente, no quiero dejar de mencionar nuestras transmisiones de los jueves, que ya se van haciendo una muy sana y muy rica tradición, jueves a las 9 de la noche, a través de la página de Facebook de este programa www.facebook.com diagonal Sexto Continente Jazz. Muy bien, dicho lo anterior, hecha la promoción del programa, les doy la bienvenida. Soy Oscar Javier Martínez y en esta oportunidad me da mucho gusto recibir a un gran músico, compositor mexicano, a quien yo conocí hace muchos años ya, tenía también muchos años de no tener contacto con él. Finalmente pudimos nuevamente reencontrarnos y gracias también a los buenos haceres de una querida amiga y gran divulgadora del jazz mexicano, Jenny Jenny Land, como se le conoce Jenny Sanz. Bueno, pues gracias a ella me pude reencontrar con Felipe, quien nos presenta ahora un material muy interesante en dueto. Él ha formado el dúo Gical al lado de la violinista Gical Ramos y hace algunos años sacaron su primer disco, un hermoso disco titulado Sabores Mexicanos, que es una suite en realidad y que es la que vamos a presentar en esta noche. Es un disco breve, es una suite digamos que en su economía de medios guarda una enorme musicalidad, una suite digamos concebida a modo camerístico prácticamente, por supuesto con los lenguajes del jazz ahí insertos, pero que de alguna manera también nos revela a Felipe Gordillo como un gran compositor de las formas clásicas y del vehículo digamos también que puede ser el dueto, que es mucho más ocurrido en las formas de la música académica, pero que Felipe ha cultivado en el jazz desde hace varios años. Felipe Gordillo, a quien yo conocí justamente en un dueto con la cantante entonces joven cantante incipiente Mago Serrera, hace ya muchos años vinieron ellos a tocar a Oaxaca. Después, bueno, siguió con sus proyectos, entre ellos quizás el más destacado su grupo llamado Quinto Elemento y algunos otros proyectos de duetos. Hoy en una breve charla que tuvimos por WhatsApp, Felipe nos va a contar un poquito sobre esos proyectos y su carrera, su trayectoria. También tenemos la voz y el testimonio de Jical Ramos, pero sobre todo nos vamos a ir con la música para poder escuchar en su totalidad esta suite llamada Sabores Mexicanos y que de alguna manera rubrica este mes en el que pues es inevitable pensar en el jazz que se hace en este país. Un jazz de gran relevancia y con presencia ya internacional. Así que les doy la bienvenida y sin mayor preámbulo también les quiero presentar a Felipe Gordillo, quien amablemente me contestó algunas preguntas vía WhatsApp. Así que les invito a que se queden para escuchar la primera parte de esta suite. Vamos a comenzar con tres temas. Good luck Chick Corea, dedicada por supuesto a este gran compositor y pianista norteamericano. Luego escucharemos jazz y danzón. A continuación escucharemos sweet song y luego vamos a escuchar la primera parte de la charla que tuve con mi querido Felipe Gordillo. Así que comenzamos amigos, ojalá se queden con nosotros toda la ruta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 El sexto continente. Gracias por ver el video. El sexto continente. Gracias por ver el video. 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 El sexto continente. El sexto. Gracias por ver el video. Espero que no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recién iniciada la pandemia, pues bueno, todo muy incierto, ¿no? Quedémonos en casa. Dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Será cosa de un mes, de dos meses. En mayo, según anunciaban, ya íbamos a regresar a dar clases, etcétera. Pues bueno, la situación se volvió ya ahora a distancia de seis meses y uno en el trayecto, pues empezó, bueno, afortunadamente empecé a recibir llamadas. Comentarios, comentarios, sugerencias de muchas personas, incluso instituciones, muchas maneras de apoyar en este tiempo y creo que sobre todo eso nunca lo dudé y dije vamos a apoyar, ¿no? Empecé con algunos conciertos en línea, empecé con una entrevista también desde Bélgica a una persona que me pidió que me mandara un mensaje para su programa de radio. Luego tuve una entrevista para un club de jazz en Alemania que también les había interesado y también tenían esa curiosidad, como ahora me lo preguntas, ¿qué hace un músico de jazz o qué hace un músico mexicano de jazz durante la pandemia, no? Y bueno, nos dedicamos a compartir sobre todo. Esa fue creo que mi estrategia, sobre todo dar aliento a toda la gente que está y actualmente lo sigo haciendo, toda la gente que está en hospitales, que está recobrando su salud. Y he procurado hacer conciertos para todo público y he recibido una muy buena respuesta en el sentido de que me ha abierto unos canales de comunicación, gente que no conocía. Y bueno, durante la pandemia pues dije no nos podemos pues quedar de brazos cruzados y me hice un propósito y lo he cumplido a la fecha y todos los días he compuesto un tema. He compuesto un tema durante, vamos a decir, seis meses y eso es totalmente real. He acabado cuadernos, he tenido que salir sobre todo en argolar, cuadernos pautados y tengo ya yo diría suficiente material para grabar no sé cuántos discos como por ahí mis compañeros me motivan, ¿no? Dices tienes demasiado material. Yo simplemente lo que hago es seguir pues esa labor, ese oficio que lo he aprendido por años y me ha traído ahora buenas satisfacciones porque me ha hecho explorar mucho hacia el interior. Nosotros los músicos necesitamos sacar lo que tenemos dentro, no nada más convertirnos en un virtuoso del instrumento, tocarlo más rápido o tocar las obras más complejas. Eso pues no, no, no realmente no está en lo personal dentro de mi interés y nos me interesa más bien que la música mueva otras cosas dentro de los seres humanos, llegue al alma, llegue al corazón, a las fibras más sensibles. Y ya digamos que después de la pandemia pues tengo muchas ganas de ver a mis amigos o a todos los involucrados o a los proyectos que tengo o nuevos proyectos para que podamos compartir mucha música que por ahí les tengo preparadas. Sabores mexicanos, la suite del dúo Gical formado por Felipe Gordillo y Gical Ramos, una propuesta muy interesante dentro del panorama del jazz contemporáneo de la música que se hace en este país y que sigue creciendo. A pesar de que los tiempos no son los mejores, los creadores siguen, siguen haciendo su trabajo y bueno Felipe ya nos contaba de esta inminente salida del segundo disco del proyecto del dúo Gical. Además de que Felipe pues tiene sus propios proyectos también y esperamos pronto tener más música de él, sobre todo de esa extraordinaria banda que lidera que se llama Quinto Elemento. Por lo pronto vamos a escuchar los tres últimos temas de esta suite que nos ha llevado a recorrer de manera sonora estos paisajes culinarios de México. Así que escuchemos para empezar esta última parte de la suite Gical Song. Después escuchamos Regalo de Día de Reyes y se cierra la suite con un tema llamado La Giralda. Ellos son el dúo Gical Felipe Gordillo y Gical Ramos. Regalo de Día de Reyes. Regalo de Día de Reyes. Regalo de Día de Reyes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El sexto continente. Gracias. Me despido, les agradezco muchísimo que nos acompañen en estas emisiones y les recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como El Sexto Continente, en Twitter como Arroba Sexto Continente, en nuestra página oficial www.sextocontinentejazz.blogspot.mx. Yo soy Oscar Javier Martínez, gracias una vez más por su atenta escucha, nos encontramos por aquí la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. El Sexto Continente, es una realización de son producciones para la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¡Suscríbete.